Leyendas de Guanajuato La Casa de los Lamentos, ubicada en la avenida Dolores Hidalgo, en la capital de Guanajuato, es el escenario de manifestaciones sobrenaturales. El edificio actualmente funciona como un museo. Muchos trabajadores y visitantes comentan que a lo lejos se pueden escuchar lamentos desgarradores que no se sabe de dónde provienen. También han asegurado que se ha escuchado el sonido de unos tacones que deambulan por los pasillos, aunque estén vacíos completamente. Se cree que estos eventos son producidos por los múltiples asesinatos que hubo décadas atrás. Don Tadeo Medina fue el propietario original de la casa, que remodeló para dársela a su prometida María Constanza. Un día, Doña María salió de la casa y cuando iba caminando por un callejón cercano, unos ladrones la apuñalaron para quitarle sus pertenencias. Los vecinos, al percatarse del suceso, le contaron a Don Tadeo. Este se dirigió a Callejón, pero al llegar, encontró el cuerpo de su amada, que yacía inmóvil en el piso. Presa del dolor, juro que tomaría venganza por lo acontecido. Su sede venganza era tanta que llegó a perder la cordura. Además, juró sobre el cadáver que haría lo que fuera para estar con ella. Tiempo después, Don Tadeo se acercó a una bruja, para que lo ayudara a realizar diversas invocaciones, para contactar a su mujer. Para hacer estos rituales, se requerían de sacrificios humanos. Don Tadeo consiguió a hombres y mujeres, a los cuales llevaba con engaños al interior de su casa, y ahí les quemaba la piel, los desollaba vivos y los ponía en un atar, para asesinarlos y así sacrificarlos. Para que los vecinos no escucharan los gritos de las víctimas, un mozo tocaba una terrorífica canción con el piano de la casa. Cuando los policías se enteraron de esto, Don Tadeo, para no ser atrapado, se quitó la vida. Durante las remodelaciones del lugar, se encontraron una gran cantidad de restos óseos de las personas que perecieron en los rituales. Los visitantes del museo aseguran que también pueden escuchar lamentos y gritos de dolor de las víctimas de Don Tadeo. La joven, convertida en piedra, hace muchos años, cerca de la cueva vieja, caminaba una hermosa mujer que, por alguna razón desconocida, se convirtió en piedra. Los habitantes de la región cuentan que dicha roca lleva años ahí, y que existe un ritual para romper el encantamiento y devolver a la chica a la normalidad. Se dice que un joven valiente deberá subir a la cueva y cargar la piedra en su espalda. Con ella, deberá bajar el cerro hasta llegar a la basílica de Guanajuato, sin mirar atrás. Deberá colocar la piedra en el último escalón del altar. Si la coloca en otro sitio, la piedra regresará a la cueva. Si el joven cumple estas instrucciones, aparecerá la chica y se casará con él. Si el joven voltea hacia atrás, verá que está cargando a una terrible serpiente. Bajará hasta el suelo y se dirigirá a la cueva, en donde volverá a convertirse en piedra. Al día de hoy, nadie ha logrado romper ese encantamiento, ya que los jóvenes que lo han intentado, no pueden resistir la curiosidad. Y al voltear hacia atrás, la mujer se transforma en serpiente y se dan cuenta que el animal está apoyado sobre ellos. Cuando se dan cuenta, los jóvenes la arrojan al suelo y ésta regresa a la caverna. Los chicos, presas del pánico, no regresan a la cueva para romper el hechizo nunca más. La ninfa del baño. En una de las tantas haciendas de Guanajuato, existe una pintura que muchas personas consideran que está embrujada, pues alrededor de ella ocurren muchos fenómenos paranormales. En el municipio de San Felipe, existe una gran edificación, conocida como Hacienda de Jaral de Berrio. En este sitio, existe una habitación que resalta más que las otras, ya que se caracteriza por ser un baño muy ostentoso. En su interior, se encuentra una inmensa pintura de óleo, conocida como la ninfa del baño. Fue elaborada en 1891. Se cree que la mujer que está plasmada, es una de las hijas de uno de los condes que habitó el lugar. Las personas que han recorrido sus pasillos, cuentan que, al llegar a la pintura, se siente un aire desolado. Los turistas, además, afirman que la mujer de la pintura se mueve, pues, al tomar fotografías a la obra, se ven diferentes a cómo se ve la pintura realmente. Algunos aseguran que en la imagen tomada, la mujer aparece parada diferente a cómo se ve la obra. Otros más aseguran que en las fotografías capturadas, se ve el rostro de un joven que está a un costado de la mujer, pero en la pintura real no se ve nada. Incluso, en una ocasión, unos turistas afirmaron que, al grabar la pintura con su celular, apareció la silueta de un hombre de bigote y sombrero con una vestimenta antigua. El cementerio dejará de verlo. Alrededor de 1970, cerca del pueblo de San Francisco, fue construida una carretera por la cual circularon varios camiones. Una niña de seis años se dirigió a esa carretera. Tristemente, perdió la vida a ser atropellada por un camión. Su cuerpo fue sepultado en el panteón de Jaral de Berrio. A los pocos días del entierro, la gente empezó a ver la silueta de una niña que deambulaba entre las tumbas de Camposanto. Entre lágrimas y sollozos, se asomaba a la entrada del panteón y le pedía a los transeúntes que movieran su tumba a la capilla de la Merced de Jaral de Berrio. Espantadas, las personas se dirigieron al sacerdote, quien, sin encontrarse con la pequeña, accedió a mover los restos a esa capilla. Desde entonces, la niña ya no fue vista por nadie más que caminar acerca del panteón. La historia del Pípila La historia del Pípila, debido a la imposición que la colonia española tuvo sobre los habitantes del México antiguo, desde la caída de Tenochtitlán hasta 1810, diversos grupos empezaron a reunirse cautelosamente para iniciar un movimiento de independencia en contra de España. En una de estas reuniones participó el cura Miguel Hidalgo, que, hace descubierto por las autoridades, se dirigió a una capilla en el pueblo de Dolores, y el 16 de septiembre de 1810, desesperado, tocó las campanas para llamar al pueblo y dar comienzo al movimiento de independencia. A este ejército se le dio el nombre de Ejército Insurgente. Este grupo de personas se dirigía hacia la capital. El 28 de septiembre de 1810, llegaron a un lugar conocido como Alondiga de Granaditas, que era un almacén de semillas. En su interior estaba resguardado el ejército realista, es decir, el ejército que había mandado el gobierno a combatir al pueblo y que se oponía a la independencia. La historia cuenta que Miguel Hidalgo le pidió ayuda a un joven para que pudiera invadir la fortaleza. Este tomó una enorme piedra, se la colocó en su espalda y con ella se protegió de las balas que disparaba el ejército realista. De esta forma, llegó a la entrada de la Alondiga de Granaditas y le prendió fuego, asegurando la primera victoria para el pueblo. Este joven, de nombre Juan José de los Reyes Martínez, fue conocido como el Pípila. Fue nombrado así debido a que su piel era de color de una guajolota hembra, a las cuales se les conoce como Pípilas. La leyenda cuenta que este hecho es completamente falso. Muchos historiadores aseguran que no existe fuente que corrobore la existencia de este personaje. Tampoco existe un registro que asegure que Miguel Hidalgo platicó con él. Se cree que fue inventado por diversos combatientes para animar a los habitantes de la Nueva España para que se levantaran en armas para combatir al gobierno. Otros más aseguran que se trata de una representación de la imaginación colectiva de las personas que describen los hechos y las actitudes que les hubiera gustado tener en ese momento. Creen que se trata de una historia en la que les hubiera gustado ser los héroes. Aseguran que fue un símbolo que los pobladores crearon para darse valor de levantarse en armas y liberarse de los españoles. Dicha creencia fue tan fuerte que sí era real. El tesoro de las margaritas durante movimiento de independencia, muchos españoles escondieron sus riquezas en distintos pueblos para que no les fueran arrebatadas. En la localidad de las margaritas, los habitantes cuentan que existe un tesoro escondido por un español en la entrada de un templo. Sin embargo, nadie ha dado con él, ya que cerca del lugar se aparecen unas sombras y se escuchan unos lamentos desgarradores provenientes de las ánimas del purgatorio, que le indican a las personas el sitio donde supuestamente está enterrado, para que así pueda ser localizado. Las personas que han escuchado los lamentos y los han seguido hasta dar con el lugar, aseguran que al ir excavando, los lamentos se intensifican a tal grado que salen corriendo despavoridos del terror. Esas personas, al regresar al sitio, se sorprenden al ver que el pozo que habían cavado había sido tapado, y no había señales de que hubiera sido cavado con anterioridad. Echan En San Miguel de Allende, existe un jardín botánico, conocido como el Charco del Ingenio. Se cuenta que en uno de sus cuerpos de agua, se aparece una extraña criatura, conocida como Echan, la cual ofrece riquezas a las personas que caminen cerca de ahí. Si la persona accede, Echan lo tomará de las manos y lo arrastrará a las profundidades del lago, para no dejarlo salir nunca más. Hay reportes de personas que han desaparecido cerca de la presa, a pesar de que no es muy profunda, dando más veracidad a esta leyenda. Este ser, también ha sido visto en otros sitios. Se cuenta, que en el municipio de Apaseo El Alto, en la región Lacañada, abundan una gran cantidad de manantiales. Los habitantes cuentan, que tanto en esos sitios, como en las cuevas cercanas de la región, se han reportado misteriosas desapariciones de pobladores, que rondaban por esos sitios, y que no fueron vistos nunca más. Existe la historia de tres jóvenes, que aseguran que se encontraron con este ser. Lo curioso del caso, es que cada uno de ellos, lo veía con apariencia diferente. Un chico relató, que pareció un macho cabrio. Otro comentó, que lo vio como un humano peludo. Y el tercer joven, contó, que vio a un demonio con tentáculos. Actualmente, se siguen presentando avistamientos, y siempre es descrito, con una forma diferente. Los títeres de Oviedo En la década de 1960, en la ciudad de Celaya, en la calle Hidalgo, una persona de nombre, José Oviedo, montaba un show, que constaba de 33 títeres. José, hacía representaciones, de historias clásicas, como la llorona. Sin embargo, una noche, después de la función, empezó a notar, que ocurrían cosas misteriosas. Cuando llegaba a su casa, y guardaba sus títeres, José, empezaba a escuchar sonidos de pasos, como si las marionetas caminaran. En otra ocasión, armado de valor, al escuchar esos sonidos, abrió la puerta de la bodega. Y encontró tres marionetas tiradas en el suelo. Dos, tenían forma de mujer, y el otro tenía forma de hombre. Ambos estaban vestidos con trajes de bailarines. Lo que más llamó su atención, es que estaban tirados, como si hubieran estado bailando, y de repente, se hubieran detenido, y hubieran caído. Conforme pasaba el tiempo, el zapateado de las marionetas, se intensificaba más y más. Además, parecía como si los juguetes, se acercaran a su habitación, a la mañana siguiente. Al despertar, José se llevó una sorpresa, cuando descubrió, que todos los títeres, estaban regados por toda su casa. Desesperado, llevó a los 33 muñecos, a bendecir a la catedral. Después de esto, pensó que sus títeres, habían vuelto a la normalidad, así que volvió a ofrecer sus funciones. Sin embargo, en una de ellas, una marioneta que estaba disfrazada de juez, movió repentinamente la cabeza, hacia donde estaba José, cuando éste, la estaba manipulando. Los espectadores, que creyeron que era parte del show, no se dieron cuenta, pero José, sabía que no la había movido. Inmediatamente, el títeres le hizo una mueca de horror, y José, espantado, y para sorpresa de todos, dio por concluida la función. Cuando la gente se retiró, José se dirigió al campo, a enterrar todas sus marionetas. Tiempo después, algunas de sus marionetas, fueron encontradas y desenterradas. Actualmente, se exhiben en el museo de la ciudad. El resto de los títeres, no fue encontrado, en ningún otro lado. El resto de los títeres, no fue encontrado, en ningún otro lado.